¡Aaah! ¡Igual la vi a poquito! Un saludo a mi polola hermosa Javi D'Artouille ¡Aaah, ya! Mucho, güey, mucho Güey, los baneados me agotan Son tan tontos Nicolo Verga Con los 100 bits, mucha gracia, güey Ya Nos quedamos sin baneados Güey, estamos, espera La Cintia debe estar toda traumada con esta web de los baneados, no creo, güey ¿Cómo miras tu amor de los baneados? No, son tontos, güey Después piden disculpas cuando ya saben Son muy chicos ¿Saben cómo las reglas? Son muy chicos, güey, nada que hacerle, por la chucha No sé si es eso, pero como que les gusta llamar la atención y al final salen para atrás ¿Hace cuánto pusieron la regla de no decir la engordesa, güey? Está de siempre, muy culiado De siempre No, no quiero No tengo ganas Pero de verdad, no quiero hacerlo No quiero verlo Pero mira el chat Quizá otro día Lo podemos dejar para otro día Otro día que vengas tú Que hoy día estuvo bastante agradable, la verdad No te vas a mentir, güey ¿Aló? ¿Hablaste? ¿Sí, Tia? ¿Se cayó el stream o algo? ¿Qué hizo? ¿Se mutió? No, estoy aquí ¿Aló? ¿Qué soy, güeyón? ¿Se cayó el stream o algo? ¿Se cayó el stream o algo? Y si la escucho, la escucho a la otra pieza igual Qué chuche ¿Qué cayó? No, no, no ¿Estamos bien? Reaccionando a casas con paredes de oro ¡Sí! Ay, qué envidia eso Estuvo una casa de oro No, se voy a hacer da nueva Se voy a... Espera, deja poner música Calma Monita Creo que va a hacer un ratito de stream ahí Solo ¿Qué pasa? Muestra a la Pequita Que quiero hablar un rato con el Char Muestra a la Pequita La Cynthia tiene que mostrar a la Peca ¿Puedo enfocar a la Peca un rato? ¿Está contigo? No, porque tú me querías echar No puedo apostar con la Cynthia Te habló el Moai ¿Qué me dijo el Moai? No te estoy echando, mujer ¿Qué me dijo el Moai? ¿No me dijo nada? MoaiGR, ¿qué dijo? ¿Dónde está? No me salió nada Son mentirosos, culiados ¿Querías hablar con el Moai? ¿Nunca hablado con el Moai? ¿Moai queréis venir? ¿Queréis conocer a mi polo? Hola, güey Re incómodo A la fuerza lo junto Ah, por Steam Dice Hoy queréis jugar Es que no me corre No me corre el counter, Moai No me corre el stream el counter, güey De verdad Pese culiado Bueno, Moai no puedo De verdad, güey ¿Quieres pesado con tu amigo? Pero que no puedo Tendría que terminar stream Con la chuche Ah Ya chat Traten de hacerse los chistosos Para que haya más baneados El counter, güey El Moai está embuye Está embuye jugando Si no se aburre y se va a acostar Muchas gracias, güey Maxía con el dólar, güey En los 15 Yo por lo menos estaba como los baneados Pero me reforme gracias a Jesucristo Eh, ¿qué tal enfermo en los 15? Prefiero no decir Pero... No sé, no sé Puta, güey Mándale otro PC Lo tengo que mandar, güey ¿De vos? Es que quiero hacer un rato solo Yo, estoy bien Amigo, te va muy fuerte Chau, monita Chau, amor Pero... Otro día hacemos de nuevo juntos Igual... Igual hicimos como 4 o algo así Ya... Vamos para las 5, por... Chau, chau Chau, por ahí Chau, por ahí Ya... ¿Vamos a tener la Peky antes de...? No, chau Chau Amigos del campeón Me bardeó Momo Ya que esto No me bardeó Momo Porque después Los amigos del campeón Y... Y en la fiestita Están todos Ahí te van a golpear la puerta Van a entrar 500 Pero el día que estés en la mierda Que estés triste Que se te mulió tu mascota Y vos no sabés qué mierda hacer Ahí sabés cuánto van a hacer Así... Así... Con mucha suerte Dejá de contar ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, este bueno es la primera vez que me manda esto Degenerado ¿Hasta cuándo? Menos 10k de viewer Menos 5k de viewer Bajaron de golpe las visitas sims Puro sim, weón Puro sim, culiao ¿Cómo que las chauas no quieren hablar un rato conmigo solo, weón? ¿Qué les pasa? Yo que lo creí, culiao Fueron 200 sims Está bien Entendible la verdad, weón Ya llevamos calito de rato, weón Qué wea, eh ¿Se imaginan fuera así todos los días, weón? Andaríamos de pan, weón ¿Se imaginan hiciera stream de literalmente 5 horas todos los días? Sí Andaríamos de pana, culiao ¿Aló? ¿Hola, chat? ¿Cómo están? ¿Bienvenidos de vuelta, culiao? Bienvenido, weón Hora de ma... No, espera Hora de raid, calmado ¿Se me ha olvidado, weón? Bueno, tenemos el raid rebotado, weón Me ves de disco igual voy a ver A ver qué tal Ojalá no estén tan horribles, weón Mi gato se llama León Pero con voz de gru Cara sonriente Porfi, papi, Cristian Qué wea, espérate Me mandé un saludo a mí y a mi gato Me llamo Juan Pablo y mi gato se llama León Pero con voz de gru Yo... Qué hijo de puta Qué cree que soy, Mr. Philip Qué hace Qué hace, loco Hasta cuándo, weón Muchas gracias YouTube Un saludo, man Muchas gracias, weón Baila, mono Baila Hagan un beat Toma 50 beats Habla como gru Mono ¿Te gusta el dinero? Baila ¿Épico? Un yaero en el épico Hecho por mí Bonito Che, chat, le juro que no voy a aprender a las 3 de la mañana Justo hoy día Y a aprender a las 4 por la pizza familia Bueno, hoy día aprendí temprano, hijos de puta Ya, déjenme No, le... Weón, ya rompimos el ciclo del stream Culiaba a las 3 de la mañana Listo, estamos, chat Estamos listos, weón Ya, ya le di F5 Chat, cállense Ya le di F5 Gracias Le doy de nuevo por si acaso Ya, 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 listo Calmado Listo, ya le di F5, chat Razor con el premio Muchas gracias, weón Listo No es un meme, pero sí es arte ¿Cómo es el mundo? No, weón No te conozco No conozco ese tipo de terremoto Bro Soy tan rudo que no pago mis impuestos Ya, chat, cállense Yo los quedo eligiendo por cuál presidente votar en las elecciones Yo los quedo eligiendo por quién votar en... Yo siempre votaba por Dragon Ball Como que, weón, yo votaba y después no veía la wea Como que... ¿Aló? Ya, qué, qué hacer, Cintia A ver qué... ¡La Pequita! Pequita Pequita ¡Pega! ¡Hola, Pequi! ¡Pues voy a volver! ¡Pues voy a volver! ¡Puéntenla ahí! ¡Puéntenla ahí! ¡Enoja! Y va, hacer aire ¡Puéntenla ahí! ¡Puéntenla ahí! ¿Qué es esto? ¡Viné a molestarlo bien! ¡Ándate! ¡Sinme a echarle la huella! ¡Estamos aquí por usted, Rey! ¡Te amo! ¿Qué pasó? ¿Se le quedó la cintia? ¿Se le quedó la cintia? No se le quedó la cintia Eh, clip ¿Se le quedó la cintia o no se le quedó la cintia? No se le quedó la cintia, chat ¡Chad! Tan tonto, ¿qué es esto? Le hice un polpo, ¿qué es un polpo? Muchas gracias, güey Calmado, calmado, calmado Hacer stream vestido de maíz Esto lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer sí o sí No necesito penitencia porque lo va a hacer por gusto, chad Así que, chat, necesitamos una buena, por favor, güey Chacense Salí a la calle, no, bro, eso es de morras básicas ¿Cómo estás, guapo? Vengo por el contexto ¿Aló? Chad, esto es un comprevente Esto es un comprevente, se lo juro, güey Por la mierda, Christian, tuve que ser cagado Fue ir a sacar una foto de esta gallina y tú serás Twitter Y ni se ve la hueá porque la cagaste ¿Dónde está la gallina? ¿Aló? Güey, está de pana, está bonita, güey Espera Muy bonito, güey Ya, güey Ponte el vestido y a bailar como Mono Cristian Pou Gracias, David Esu Bueno, creo que nunca vamos a llegar a los 1300 subs, güey Creo que no vamos a llegar nunca, de verdad, güey Rico, David Esu, Colosión, muchas gracias, güey Ahora en adelante Chá, no me parezco Chá, no me parezco Chá, no me parezco en nada Son tan tontos, chá, no me parezco en nada, culiao Chá, no me parezco en nada, culiao Chá, cállense No, momento, culiao What? Qué tierno Tenía 1000 viewers 1000, 4... Shit Güey Qué bonito Literalmente no tengo contenido Nada cambiado, güey Estamos iguales, chad Qué tierno, güey Qué bonito A ver, momento antes del desastre Para el que no recuerde segundos después salió sexo ¿Cómo? No, espera, ¿qué habla, tonto? Ni yo me acuerdo de eso, ¿qué habla? Pitaya en haitiano Fruta escamosa o fruta del dragón Son nombres de una fruta de las especies Hylos, cereus Y celer... Amigo Ya, pero ¿a qué sabe? No me importa ¿A qué sabe, culiao? Esto es lo que necesito ¿Real? Espera, a ver Buena, güey Unacho, culiao Jaja Gracias Eeeh Se me le quiero el correo La conchita madre, güey Eo, Bartown Colo, colo, colo Me hace mucha gracia, güey Conciencia no lo creo Con la conchita madre, güey ¿Qué le digo yo? Me están observando Todos los grandes me observan ¿Qué es esto? Si Cristian Goss Nunca hubiera dejado De subir videos a su canal Bad, 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 boy Un poquito, mamo Espera, ¿por qué tenía tantos subes acá? ¿Qué pasó acá, culiado? Me viven amenazando ¿En qué se basa esto? ¿Qué chucha? ¿Cuándo subiste este video, güey? Lo subiste en el 2021 Espérate A esta fecha yo tenía menos que esto ¿Cómo funciona este Estás diciendo que es, culiado? Yo solo entiendo Puta la wea Eso es falso Faki Eso sí Creo que hubiésemos llegado al millón En el canal principal Estoy seguro, culiado Pero bueno Esta publicación Está embrujada Matezcandia, güey No sé Se terminaron No lo puedo creer, culiado Christian, para contenido Podría comprar una caja misteriosa Güeyon ¿Dónde está eso? Eh Güeyon, vamos ¿Pero qué güeyas tiene? No, espera Es una caja misteriosa Así, re ahueonado Ya, la güeya Como Re, como clickbait Así, caja misteriosa De la web ¿Dónde pillaste esa güey? Caja misteriosa Juegos de plata Pero con Son 70 lucas Con esa güey Bueno, con esa güey Apuesto a Chile Pierdo todo Así que, man Puedo hacer cosas mejores A ver Caja misteriosa Güeyon, son joyas Son literalmente joyas Perfume, maquillaje y crema Ya, no, güey Hubiera alguna güey Así como de De juego, güey A camera Yo de pana Yo lo compro, ¿verdad, güey? ¿Quién más grande? Por definición ¡Mi tula! Cambiado el título Güeyon, cuando chico No compuso la canción Pero me acuerdo que tenía como 12 años Y como Güey, 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 güey Como que Como que ¡Ah! Chad Hice un tema con esta canción Se trataba de Mozilla Firefox Y que mi vida era mala Hasta que conocí Mozilla Firefox Era como Toda mi vida era mala Hasta que Mozilla Firefox No me acuerdo como era Espérate Tan tonto Tan tonto, culiao Tan tonto Güeya, fue Me tenía 12 años Sé que te va a banear Tonto Listo Stax Chis Con los 7 Siempre me gusté Este, güey, muchas gracias Stax Aguante Es quearon que los minions Son de Dios Bless Ey, aguante, güey El crecimiento de la PQ Ha sido directamente Profesional Al de la Water Christian PQ Esto fue ahora Espera, esto fue ahora ¿Qué les pasa? No pueden no hacerlo A ver Ah, aquí en el contexto Ya me estoy viendo El traductor de Google Ya, esto compuso Grey Gassi Mi mamá a los 15 Dice que tiene 13 años Ya, mocho Lo pueden desbanear Por favor Ya, pico Ya Ya Go Bueno, esto ¿Qué año fue? No puedo pensar Esto no fue en el 2021 Ni cagando Ni cagando, man The Nixon Nice Mi tonto Que tengo Viendo un personaje De Mahotori Con una vida Relativamente sana Y normal Oh, lo siento Chad Cagamos tantas vidas Que soy gordofóbico Claro que lo soy Que no tiene miedo De que se le caiga encima Un gordotetón De 150 kilos Dato curioso Cuando estaba en primero A Psychokinders por ahí Me senté en la mano De un compañero Y como que se la quebré Culeado Creo que le quebré unos dedos Así que Bueno, lo maté Qué chucha Sabes que todos se fueron La bulla Cuando lo hiciste En el número 5 En YouTube Ya, pero siempre Estaba en el número 5 En YouTube Ah, espera ¿Qué pasó? En todo Twitch Nah Cállate Espérate En todo Yo decía Chucha en la tab Bueno, sí Me hace sentido Pero en todo Twitch Qué chucha No me la conté Espérate Chad, qué hueá pasó Todos los canales Un, dos, tres Ah, ya Ya está ¡Hueón! ¡Qué chucha! No lo puedo creer, hueón ¿Qué pasó acá? ¡El poke! No lo puedo creer ¿Hueón? ¿No lo puedo creer? ¿Qué chucha? Ya, culiada La hueá rara No me lo puedo creer Chad Joder, verano Ya, Chad Ya vimos Toda esta hueá Vamos a los memes de Discord Démosle una oportunidad de Discord Ya Chad El horario Cierto que el horario, culiado Pasan cosas buenas Cuando uno no prende literalmente A las tres de la mañana Bueno, todo se arregla Increíble Quinto del mundo Espérate Ya Chad Vamos a los memes Espero que estén buenos Contenido para el Cristiano Hay hueá nueva Como no lo hizo nunca Ahí publicaron Espérate Ya, culiado No tengo fe No sé qué decirle Nunca tengo fe Bueno, vamos a ir En el surprise del Moai También Así como para chupitear Un poco de contenido Chucha ¿Aló? A ver, métemela por favor O que son aguanados Los de la aguanazo gang Épico Están malos Están malos Eeeh Déjame hablar con él Súbeme el pi Esto es muy bueno Esto es muy bueno Petición oficial De que sea el pololo La becky Lo necesitamos acá Chilenas y chilenos Hemos llegado A un momento Histórico Para los destinos De este servidor En breves horas más El gobierno Del señor administrador Más conocido como Y el señor Es fake Que el gato bailando ¿Cómo va a hacer fake A weonado? ¿Cómo va a hacer fake? Tan tonto ¿Cómo se te ocurre Que va a hacer fake? Tan tonto Weon Weon Yo creo que sé diferenciar Cuando la wea real Y cuando no Dime Un gato falso No podría hacer estos pasos Julio ¿Varís tan tonto? ¿Cómo va a ser falso? Tan tonto Mancha ¿Por qué? ¿Me pico? Deja la dama en paso Weon Fuera el meme Igual llega poca gente Que se impea A la cintiano Irónicamente Así como que Weon Igual Weon Yo sé que pasa Le pasó al miskif Con la maya Que su polola Weon Que habían culiados Que lo odiaban a él Y amaban a su polola Y como que Se la querían robar Así que le dan como Como que de verdad Es muy raro Weon Life could be a dream Life could be a dream Do 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 Shaboom Life could be dream Así como lo siento Pero no cabemos Dos guatones curiados En la vida de la cintia Lo siento Lo siento mucho De verdad que no Weon Mono Mono Rvalx Con los 40 Muchas gracias Mario What the fuck Are you doing You can't have sex Why not Luigi Because she's 14 Yeah What's it to you Age is only a number Luigi Yeah You know Who else The number Or what You're a naughty boy Go I hit a woman B- I hit a woman And I'm having fun Kede Momento de desesperaciones Extrema ¿Qué es eso? Master Chief Angry Beer Voy a borrar el Digo Mira de que esta mierda Ey Tres y yo Saga de un pasido bueno Saga de un pasido bueno Oh Tan tonto Puta la weá Char Voy a cerrar esta weá ¿Qué weá estoy hablando? Habla weá Descoherente Enfermo Con chitumare No Pero yo no soy cular Cular we No Pero es Los old internet ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es este meme? Culio ¿Qué significa esta mierda? Sirs Eso es Tu wey ¿Baila? ¿Baila? Uh Chach No están todos malos Acá está su pizza con queso extra Son 100 pesos Che Tu madre Voy a banear este culio A ver Juan Si ningún meme me hace reír Bueno Si ningún meme me hace reír Lo baneo ¿Ya? Si ningún meme me hace reír Lo baneo el cerebro No meme Chao A ver Espérate No Lo expulso Se puede volver a unir Me cago en tu madre Me cago en tu tía Me cago en tu hermana Me cago en tu padre Me cago en tu abuela Me cago en tus amigos Me cago en tus ancestros Me cago en tu sangre Me cago en... Muchas gracias David Ese güey ya lo hizo Güey Michu ¿Tú crees que ando pendiente De todo? Julián ¿Qué? Ya Ya bueno Gracias David Es que se salvó Con esta güey No Igual no lo puedo banear Me tiró a los minions ¿Qué hago? Este es mi video favorito De toda la vida No lo puedo banear No puedo tocar a este güey Se merece mod Mod del disco Julián Le doy admin Le regalo el disco Pero a esta altura man ¿Pero qué es esto? ¡Ay! ¿Por qué se me cae el micro tono? La concha de tu madre güey ¿Por qué se cae man? Quedas tranquilo ¡Caedin! ¡Ey! Pensé que era el video Fuera de... ¡Qué bless con los 300! Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias David ¡Eso! Pensé que era la... ¡Qué güey! ¡Tan flaco! ¡Tan flaco! ¡Tan inocente! ¡Tan inocente! ¡N 360 con el zoom! ¡Muchas gracias güeyón! ¡We're gonna be talking about the potasio! ¡Estúpido! ¡Conchetumare güeyón! ¡Cáense! ¡Papá tengo algo que decirte! ¡Dime hijo! ¡Soy gay! ¡Pero hijo! ¡Esto es el color! ¡Guacho chumera! ¡Puta güeyón! Es que no puede no darme risa Este conchetumare en el GTA Güeyón Lo siento Lo siento Están tontos Espérate ¡Mujer también hay una botella! ¡Ey! ¡Avante! Por favor No quiero que me abandones ¡No! ¡Aún quiero estar contigo! ¡Aló! De hecho Ignacio Uno ¡Ay, a ver! ¡Ay, ay, a ver! ¡Estás sin sonando güeyón! ¡Goncho se reíscord! ¡Es que no para güeyón! ¡Ede! ¿Estás hablando culiado? Ahí va bueno Ya, puta Me estaba empezando a motear ¿Ya me quieren cagar la güey? Ya, estamos bien güeyón Hola chat ¿Cómo están? Hackeado Oh shit BPM Buena peleito rico Estos son mis últimos bits Hasta que paguen el IFE Tus stream me ayudan demasiado Güeyón Ni te lo imaginas Gracias por tanto Güeyón Muchas gracias BPM Besito güeyón Muchas gracias culiado Güeyón Quiero ver cuánta gente se parece al Walter Calmado, calmado, calmado Güeyón Me dieron muchas ganas de ver gente que se parece al Walter Calmado Había uno en Chile que era igual Que estaba como en un líder No sé si se acuerdan Güeyón se subirá como por un día la güey Después la gente se olvidó Como con todo culiado ¿Dónde está? Por favor Chalo necesito ver Walter Light No se parece Nada se parece Es que cualquier pelado con barba es Walter Así que automático ¿Será que yo en el futuro me puedo convertir en guay? Se está cayendo la güeya Conchito y tu madre chat ¿Se cayó el stream o no? Ah no, no Volvió Ni siquiera F5 Hace como culiado Bajó un poquito la calidad nomás supongo Uno en el chat No se fue No se cayó el stream chat Cállense Walter Light Walter Blank Pero es que es tan fácil parecerse ¡Ah! Walter Gray ¿Dónde está el de Chile? Alguien tiene el de Chile Yo sé que alguien debe tener la foto Güeyón Walter White En Chile Por favor ¿Dónde está güeyón? Puta la güeya Ya güeyón Yo sé que tiene que estar ¡Acá estamos güeyón! El Walter White Chile Ahora si lo encontramos Una calidad de culiado decente Güeyón Güeyón es muy bueno Es muy bueno Culiado Ah Acá está güeyón Güeyón Yo sabía Yo sabía güeyón Estaba unidísimo La güeya acá La güeya tonta Madre panagón Ah ¿Dónde está? Espérate Walter Gray Walter Chite Walter Otra vez Otra vez Walter White Walter Gray Walter Blanco Walter of Arabia Ya, a ver Espérate Este es literalmente Walter Este no puede ser No puede ser Este no se parece Este es Este es el real Maldito QL Te dono mis bits Y te doy ideas de contenido ¿Qué parasa Joreje? ¿Qué parasa? ¿Qué parasa Joreje? ¿Qué parasa Joreje? ¡Hijo de puta! Porque te llamáis Jorge Te dije Se llama Joreje Entonces dije ¿Qué parasa? Pero fue sin querer ¿Qué? Me curiaste el cerebro Muchas gracias Muchas gracias con los 50 ¿Qué parasa Joreje? Muchas gracias Espérate ¿Dónde viste ideas? Dijo Con los 50 bits Vengo a presentar Mi idea de contenido Ve la office chilena Muchas gracias Joreje El Nacho Con los 45 Muchas gracias Joreje Walter Off-White Walter Gray Walter Smith Ya Ya Chad Ya llegamos Llegamos al bedrock Este no se parece en nada En nada ¿Por qué chucha Tiene tanto like? No se parece en nada Walter White Tan tonto ¿O era Will Smith? Espérate ¿Qué pasa? Ya Chad Cáense Hola Chad ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta Están mandando Vídeos No Dije Vídeos buenos Pero no son Vídeos buenos Después no ofenderá Nadie con estas palabras Bueno yo no he visto Esto Veamos Bueno ¿Los estudios comunistas En Chile? Increíble ¿Te acuerdas Cuando te dije Que tus lentes Eran feos? No quiero agregar Nada más Solo a recordarlo Mira 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 Soy que me he acostumbrado A mis lentes Mira con chito No me importa Está bonito Mi mamá me dijo Que es tan bonito La cinta también Es suficiente ¿Por qué nunca vimos Esta weá? Contenido gratis Weán ya lo vio Ibai Que hijo de puta No mentira Ibai Respeto Weán Se me olvidó Que soy el quinto streamer Más grande Y un chatín del mundo No puedo andar insultando La verdad Buenas choro ¿Qué pasa mis sapos culiaos? ¿Cómo estáis? Espero no haber ofendido a nadie Con ese saludo Yo le pregunto aquí a la gente chilena ¿Cómo se acudan? B-W-X-Z-R-R Muchas gracias Pero ¿Dónde está? Weán yo estaba acá Yo estaba acá Yo estaba acá No me ven Muchas gracias Y la luz tenía con los cincuenta Weón Vaya nomás No se lo bube Y la trajimos Para que conozca Un poco de las bellezas chilenas Me está gustando mucho estar aquí He notado diversas cosas en la manera de hablar Primera cosa que les quiero comentar Todes y en la duca Gracias Kebles Le agregan el po después de diversas palabras Dicen mucho si po Ya po No po Que po Eh Walter White ¿Qué hace? En todo po ¿Qué hace Walter? ¿Usted sabe quién es el personaje Walter White? El actor Ah por eso me lo mandó de mano De igual manera usan mucho el hay ¿Cómo estáis? La palabra cachai se usa para muchas cosas ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cachai? Me está gustando cómo hablan Aparte tienen muchas palabras muy únicas Muy bonitas Aún no comprendo en todo su esplendor el uso de ¿Cómo que cringe weón? Está ahí pasado a él Sombra con palta ¿Cómo que cringe? Por Luisito Comunica Hablando weón chileno ¿Cómo que cringe? ¿Qué hable? Pero ahí va Se va utilizando Nos vamos haciendo expertos cada día ¿Te pongo un edit de Sasuke Para que me ponga hipo De una vez por todas weón Vamos a ir a conocer Viña y Valparaíso Que la gente me ha estado diciendo Muchísimo, muchísimo En redes sociales Que vaya a conocerlos Que vaya a apreciarlos Entonces sí Ese es nuestro plan Gracias Gracias Esquizo Muchas gracias weón Esto va a estar muy cool Muy bacán Muy fino Leen los comentarios Yo leo el chat siempre weón Acompáñenme Zappos culiao Hola chat ¿Cómo están? Lo estoy mirando chat Siempre Este es el lamento Lamento Bien esto Me encontré Aquí en la carretera Un puesto de broma Vamos a hacer que nadie nos cache Porque quiero hacerle Una broma Sí A mi acompañante Entonces ¿Qué tenemos? Nos trae sobre Y ve Una jugarreta Sí Mándale un saludo A la mamá del nano Que le dicen la alpinista Porque ha llegado A los picos más altos Gracias Jota Con el chiste de mi tío Culiao Muchas gracias weón El chiste de la junta familiar Muchas gracias Jota El cigarro A la primera, segunda, tercera Fumá Explota Pero no es peligroso eso No, no, no No lo voy a matar No, no, no No deseo asesinar a nadie No Algo más leve ¿Lo agarró? Sí Así como partido No Luisito No Luisito Chíralo Vamos No Pero hago el sonido Yo esto no lo vendo Ah Yo pensé que el sonido Lo hacía Mirad Prétame la guaguita A ver Es una muñeca Muy linda Mándale un saludo A Christian Ghost Que te sigue hace mucho Saludos Christian Ghost Que nombre de mierda Que tiene tu amigo Está linda De Querétaro De México Está linda No De un pueblo Que se llama Amealco Está linda ¿No? Ya O que hay ali Nada Este lanza agua Es de oro De fantasía Le lancé la guía Está bueno A ver Paloma Vamos a hacer unos traviesos Espera En otros países No tienen como Como puestos de De troleo De troleo Presencial Algo Algo Yo recibo Estímulos visuales ¿Te parece? Muy bien Me parece Muchas gracias Hue Hueurro No tienen No tienen No les saben No les saben Al troleo No Mira mi anillo No Esto me parece Sospechoso No es Es de oro Mira Mira No Luisito ¿Qué hace Luisito? A muchos nos cae mal Luisito ¿Por qué tiene mala fama? Esa es la broma ¿Qué hace Luisito? ¿Tan controversial? ¿Qué he hecho tan controversial? Como para que les caiga mal Es un culiao que viaja Y hace bueno ¿Qué te puede caer mal de Luisito? ¿Es terraplanista? No es terraplanista Luisito Comunica Hueón Estoy escribiendo tan lento Bueno No es terraplanista Luisito No es terraplanista Ya han tenido acuna ¿Es terraplanista? Nah no güey Fue culiao Ya el de Dallas No dura como 3 horas Pero 5 horas viendo el stream Es plana Y no es esférica Como nos la plantean Usted era Samuel Los planos Y los mapas Y demás ¿No? Ahora yo no entiendo ¿Cuál es el beneficio De esta teoría? O sea ¿Por qué alguien creería Que la tierra es plana? Ya Oye Bueno Le gusta no informarse Culeado O sea no Claro Ese es también como Chat siempre lo mismo Yo no entiendo Esa es la primera pregunta Como por qué nos engañarían En esa estupidez Primero que nada Quiero decir Que todo Culeado que se vio El puro título de Dallas Lo que voy a decir ahorita Si yo lo hubiera visto Hace como 3 años Si diría Este güey Es un completo estúpido Que se quedó en el viaje O sea No pues la verdad Es que Dallas dijo Que si era terraplanista Entonces no Entonces la verdad Te están haciendo El meo gaslighting Muchas gracias David Es su Con los 50 No No la verdad Es que yo Yo me vi el título De Dallas Y la verdad Es que Esperen Este es el El alba Llegamos A Viña del Mar Este relojito De aquí Me comentan Que es como Lo más representativo De esta ciudad Que por cierto Es una ciudad Cuando a mí me platicaban De Viña Yo pensaba Que era un pueblito Pero no Tienen edificios Tienen metro Y toda la cosa Es como ciudad grande Pero que los de la capital Se toman para vacacionar Como que llega el verano Todos se vienen Va a borrar el stream Si Si Julián No creo que se alcanza A ver desde aquí Pero Ahí está El mar Entonces chequense Este es el reloj De flores Está bonito Está bello Y si funciona Lo cual está muy interesante Que apenas Paloma Está cool Así es Luisillo Me tinca Me gusta Paloma Ya estás hablando Más chileno que yo ¿Cachai? Miren aquí también Bueno No 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 Yo creo que Mucha gente del chat Estuvo acá No les parece raro Verán Luisito acá Tan extraño Porque hay tan poca gente Que weá Fue a las 8 de la mañana Que basú Mi cabro Mi compadre Mi causa Mi weón Ah miren Que chistoso Mi weón Orale Arte en botellas Tremendo arte Usted las hace Wow Están buenas 5 mil pesos chilenos Por dos botellas Son como 8 dólares Queremos ver Si es bebida de verdad No ¿Cómo vas a tomar esa weá? Qué asco Yo quiero la Yo la coca cola Qué chucha Miren ese método Órale Gracias señorita Ok Rob Vamos a ver si esto es Bebida real O si es como Colorante Sí chas Le dieron precio de turista Claramente se lo tulearon Qué hijo de puta Espero que no sea Muerte en un video Porque sería muy divertido Un traguito Un traguito Un traguito Salud Si huele a coca ¿Cómo se tomó esa weá? Este también es coca Órale Ey qué obra de arte Si alguien por ahí En los comentarios Sabe Sabe cómo le hacen Créanos Siento que así puede Levantar a una nena fácil Es fácil Yo sé cómo se hace Calientan el vidrio Le dan forma Y listo Si mi soda es larga nena Así de fácil chat Está buena Está con el salud Elegante caballero Noble caballero De la botella larga La bebida la calientan demana No weá Como que la bebida la tiran Y después la vuelven a meter Así Una bebida culia larga De 5 lucas Épico Me trajeron ahora A una playa Esta playa Curiosamente Se llama Acapulco Que vaya También se llama Una playa conocida En México Y estoy por comprobar Algo que me dicen Desde que llegué A tierras chilenas Toda la gente me dice así En Chile En las playas No puedes nadar Porque te duele Hola que tal Como están Hola chat No puedo hablar Como Luisito No puedo hablar De verdad Bueno yo lo he intentado Yo he intentado Frente al espejo Me he mirado Frente al espejo Me he dicho Tú eres Luisito Comunica Curio Voy Intento hablar como él No me sale Me salió una vez Y quedé palpico Quedé palpico Se lo juro Nunca más No sé cómo sacar su tono Venga A ver Oye no aquí A la ven Me cuesta no decirle Luisito Comunista ¿Sabes por qué? Porque tengo un donador Que se llama Luisito Comunista Y me dona siempre Entonces me cuesta mucho pata Sí se siente fría eh Sí se siente fría Tan solo de pisar la arenita A ver Ahí viene Ahora sí No hay escapatoria Que lindo sea Chile de otra perspectiva Ya, ahora se fue a la playa Está literalmente parado en la playa De una perspectiva muy distinta Me ocupa Mi tata se ahogó ahí Aguante Era mentira Claramente su tata no se ahogó ahí Yo lo conozco Esta es la bandera mapuche, ¿cierto? Esta es la bandera de los mapuches De hecho conocí a una seguidora hace unos días Que era mapuche, ella y su familia Actualmente hay un tema muy sensible en Chile Pues según hay mucha discriminación Según muchos de ellos están perdiendo la vida sin razón alguna Pero hay quienes opinan diferente Ustedes dos son mapuches Ah, qué interesante, mucho gusto Yo soy Luis, ¿qué tal? Mucho gusto Me imagino que si no eras mapuche vendís como merch mapuche Digo, no, merch, bueno, suena estúpido Pero si vendís como bandera mapuche Igual te funan, ¿o no? Igual mal pico No te voy a ilugrar Gracias Yo me acuerdo que todos en ese entonces se enojaron Porque solo llevaron a Lucito del Costalena Center Es que, ¿qué va ahí en Santiago? Espera A ver, a ver, seamos sinceros ¿Qué va ahí en Santiago? A ver, a ver Gastronomía, a ver Tenemos La sopa y pilla ¿Qué es la sopa y pilla? Que lo lleve al hinagre Que lo lleve ahí al A PGRD con Chito Para que lo lleve ahí con los callos Ahí lo lleve al río Con Chito A ver, compro uno de estos Sí, queda loco Bueno, ahí fue El pancho sabedra, culiao A mi pan frito A mi Jigwinkovki Ahí tú le pones Pebre A ver, pongámosle pebre Oiga, ¿y esto de calzones rotos qué es? A ver, el calzón roto Me da curiosidad Estos son los calzones rotos Órale A ver, ¿cuánto pebre es sabio echarle? Pruébalo un poquito Le echamos así Miren, cuesta 300 pesos chilenos Muchas gracias Está barato Vaya, eso es como, ¿qué? Medio dólar, ¿no? Sí Sí, es poquito, es poquito Vamos a probar el Jigwinkovki con pebre Provecho, me, ay, mi Sí, hueón, como que Se lo están cagando con los precios ¿Qué pasó acá? Ah, caramba, sí pica, ¿eh? La comida mapuche es picante Guau Y bastante, ¿eh? Pero está rico Sí, quizás son pillas Si les saben al... Como 200 pesos Y está como más normal, supongo Vamos a subir ahora A este monumento La verdad no sé decirles mucho ¿Qué vamos a ver, pero... 300 está bien ¿Qué chucha? Me tiene flipando Es que las... Yo cuando era chico Lo vendían a 100... 50 pesos costaba una sopa y pille Fue la chucha, don Tiene cerca de 100 años De funcionar A ver si no nos quedamos Atorados de una manera brutal ahí Ah, miren, es de estos Ya guarden la plata en dólares, curiosos Nos estábamos oyendo a la chucha ¡Deví de eso! ¡Ah, fue hace 7 minutos! Esa donación ¿Aló? 100 años de existir No lo puedo creer No me la conté Ahí vamos Subiendo En este método De más de 100 años Mira, nuestra vida depende de ese cable Si es un cable de truena Bye Adiós, triturados Espera, ¿ahora está en Valpo? Siempre Espera Tengo que admitirlo Vale muchísimo la pena Venir a Valparaíso Es una ciudad como Atorada en el tiempo Con unas vistas bien chulas Que no han sido restauradas De hecho un problema Que ocurre aquí Me comentan Hay maneras de verlo Que me dan en la calle No están choscurados Ya sea un incendio Ya sea daños por algún temblor Simplemente que algún edificio Alguna casa se va dañando No lo pueden restaurar tan fácilmente Pues todas estas casas Están protegidas como patrimonio Porque tienen muchísimo tiempo en pie Vaya, tan solo de verla se nota Yo viví en Valpo Fíjense Salí tres veces a la calle En un mes Se ve medio tétrico, ¿eh? Miren La reja ahí como circular Parece como una cárcel Como una escuela militar Algo similar Entonces el problema es que Por supuesto Todos quieren que se vea Lo más bonita posible la ciudad Chá, no limpie el ¿Cómo van a limpiar el meado de Valpo, culiado? A esta altura es parte de la historia No hagan eso Están borrando una parte de la identidad de Chile, culiado No borren el meado de Valpo No lo hagan, chato O sea, sin respeto tampoco, culiado Son tradiciones, güey ¿Qué les pasa? No es tan sencillo intervenir en ellas ¿Qué tal, eh? Queriendo conservar una ciudad clásica Se mantiene tan clásica Que eventualmente podría no verse tan bonito Por ahora a mí me encanta cómo se ve, la verdad Sí siento que estoy bajando en el tiempo Está muy, muy cool ¿Cuándo viste en Valpo? Cuando fui a la universidad Sí, chato Fui a la universidad, chato Es verdad Muchas de estas casas antiguas Hoy en día operan como hostales Como hoteles Y está agradable Me gustaría quedarme en una de esas, la verdad Nos hicimos aquí a nuestros guías Chas, no importa que fue un mes No importa que dure un mes la universidad Chas, no estamos hablando de eso ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Ellos son locales de aquí Nos los encontramos Se ofrecieron a guiarnos Y yo así Mira, bro Lo que me ahorro unas cuantas lucas Yo le entro ¿Sabían eso? A los pedos chineros nos dicen lucas No, no, de verdad Quizás caes men ¿A los qué? ¿También esos dibujos de truchones ahí? El arte urbano llega a tal nivel Que hasta nuestros compatriotas bochidos A mí me gusta Valpo bonito Con todo rayado de pana, girl Hay grafite en todos lados, Julio Muy bonito Los colores de Valpo son muy bonitos, girl ¿Me gusta? El Brian Rubesa Este lugar está bien interesante Se llama J. Cruz Es una... ¿Qué chas es esa, wey? Espérate, espérate Eh... Tiene que haber sido un Valpo El weyón que se enojó Porque todo olía a pipí Y el weyón llegó Espera, ¿dónde está, weyón? ¿Dónde está? Que puso como urinario en las calles Culeado... Culeado rechaz, po, gana Así... Muy bacán ...muy antigua De verdad, muy, muy antigua Y se autodenomina Como un casino social Diagonal museo Tiene artículos Muy, muy viejos Y algo que... ¿Ustedes saben que es de las pocas, wey, Que vi en Valpo? Y no estoy guiando Valpo culeado ¿Por qué estas memes para, wey? De las pocas cosas que vi en Valpo De las pocas interacciones que vi en la calle Fue un viejo culeado curado Meando en la pared Y llegó una vieja Re chula y dijo Oye, por gente como usted No, por gente como vos ¿Por qué quién le ha tratado a usted, culeado? Por gente como vos Está pasado meado en todos lados Viejo culeado Y como que se empezaron a pelear Y el viejo vi meando en la pared Fue bonito Fue bueno Lo guardo en mi corazón para siempre De verdad Ya lo conté Pero va Estamos en el contexto, wey Hijo puta No me caiga el momento, wey A un gran precio ¿Qué precio tienen las piscolas aquí? Cuatro mil Doscientos Cuatro mil Que son Las sopa y pillas mapuche Y wing afke Son un poco más grande y gruesas Algunas llevan papa Dependiendo igual del sector y loft Donde viva la persona Además de fritas en cocina de leña Es más rica También la pronunciación de palabras En mapudo Un gumbaría bastante Guay mapu libre Muchas gracias, alegría Están baratos, pero No tenía ni idea, wey Pero aquí deben de estar Entonces Me dieron ganas de comer Un suba y pillas mapuche, wey Con la cierta Ola y hielo Ok A ver Ahí va el pizquito Suculento O sea, para mí que igual Considera que se lo están cagando Pero le importa tan poco Tiene tanta plata, Luisito O sea, le va a importar tan poco No Ay, ay, ay Chad, ¿ustedes de verdad creen Que le importa que lo caguen Con cien pesos, chad? Los cuatro mil Los cuatro mil, Lucas Le mezclamos con la Coca-Cola Uy A ver Chin, chin Chin, chin Salud La pizcola del J. Cruz J. Cruz Acá es donde comí la chorrillana Y no eran ricas Uy, la hacía mejor mi papá, culiao De ocho dólares Puta que es bacán mi papá, wey Puta loco Puta que es bacán Ah, mira Pensé que iba a estar fuerte, fuerte Así de que Pero no Está agradable, la verdad Yo estuve acá Yo me senté en la misma silla Que Luisito Comunista Como comunica Puta la, wey En el video anterior Me vieron probando Terremoto Que es otra vida muy chilena La pizcola Es como la chilena De todo el año El terremoto es nada más Como las fiestas patrias Y demás Ambas deliciosas Creo que me quedo con la pizcola Saludcita Nah Dicen que el J.Crew Está sobrevalorado Ya, pero está yendo por la experiencia Mira, mira Mira la weá bonita Muy bonito el J.Crew Independiente si la weá es rica o no Independiente si está llena o no Bueno Yo me pregunto ¿Por qué no había nadie en Valpo? ¿Qué weá Luisito? ¿Cuándo fue? ¿Cómo encontró esta weá vacía? No había nadie alrededor suyo Esa weá está llena siempre Y bueno amigos míos Así en estas adorables calles Es como llegamos Al final de esta travesía De esta aventura chilena ¿Qué les ha parecido? Mis cabros Increíbles lugares No me arrepiento para nada Hola que tal ¿Cómo están? Solicito Comunita Oh sí Comunita Me salió hecho un genio Comunita con la loquita Probablemente ese es el restaurant En donde probaste la chorillana Y que insultaste No olvido la ofensa A mi patria Por A.G. Kappa No le insulté Dije Que Si bien inventar la chorillana No son los mejores en hacerle Bastante cringe No tenía mucho sabor No te voy a mentir Pena Muchas gracias por haberme acompañado En una aventura más En verdad espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Hola que tal ¿Cómo están? Lo vi entero Poccham Vemos otro de Luisito en Chile Espérate A ver a ver Después no ofendrá a nadie Ya pero Luisito Comunica Está en Chile Weo No que tuvo un drama con Mega Porque como que le tiraron copyright Weo es la wea estúpida Enea con los 50 Muchas gracias Tu papá es el tío aceite Ojalá Ojalá culiao Atacaba Sí Está helado Porque si estoy en el desierto más seco del mundo Mis pelotas están heladas No Aprico Porque el desierto es bonito Porque eres gracioso Gracias Dara X Ah pues CNN Naga ya Estamos con Que baja Que baja Que bonito Vamos a Atacama Vamos a Atacama Julián Rapaz Buen día mis sapos Buen día mis weones Los saludo desde el norte De Chile Hacia la región del desierto De Atacama Y vaya que esta experiencia Está haciendo algo Weo Porque hay animales Que no hay en ningún otro lugar De Chile Julián Muy muy diferente A lo que yo esperaba Pero eso está vio Cuando uno escucha Sobre el desierto de Atacama El desierto más árido Del planeta Se espera todo Menos lo que hemos estado viviendo De verdad Aquí hay muchísimas comunidades Que están muy bien desarrolladas Esta es una experiencia Weo Ustedes dicen Hoy la wea fea A mi me encantan los desiertos Está muy bacano Muy bonita Otra cosa que me está impresionando Una ganas de ir Hace frío La mayor parte del día De verdad No me he podido quitar la chamarra El sur es mejor Puta Yo crecí en el sur Ya me vi todo lo que me pude haber visto Atacama es enorme Tiene algo así como 900 kilómetros de largo 300 kilómetros de ancho Es sumamente masivo Entonces sí La experiencia que vamos a ver En este video Va a ser únicamente De la región norte de Chile Esta parte del desierto de Atacama Seguramente va a estar muy cool Muy bonita Acompáñenme Vamos a darle Mis hueones Saludos a mi amigo Gonzalo Saludos al Gonzalo Muchas gracias Y Gadetsu Con los 50 dólares Te agradece creo Las vistas que hay aquí Están impactantes Casi tan impactantes Que bonito Que chucha Es como Marte Muy tenebroso Muy tétrico A mi parecer Si que es el valle de la muerte Me da mucho miedo Pararme ahí De verdad Con lo fuerte que está el viento Te caes Adiós hermano Te llamabas Pero realmente se llama El valle de la muerte Por un curioso error Voy a hacer una pura arena Acá Observemos este hermoso paisaje Bien nos podría recordar A lo que las películas E imágenes De la nada No hay McDonald's en el desierto Espera No hay McDonald's en Atacama ¿Y a dónde sacaron Que me gusta McDonald's Hijos de puta Tiene que haber una pica Una pica en el medio De la nada Tiene que haber Y le apuesto Que es la hueá Más rica del mundo Mi hermana Te vemos siempre Y quisiera saber Si le puedes desear Un feliz cumpleaños A la Fran Corazón brillante Te cae Feliz cumpleaños Fran feliz cumpleaños Muchas gracias Resulta que hace muchos años Había un explorador belga En esta parte de Chile Belga obviamente Hablaba francés No pronunciaba bien Cuando lo observó Dijo Oh Esto como que parece Marte Como Marte Y cuando le preguntaron ¿Cómo lo denominas A este hermoso paisaje? Él dijo Oh Yo le quiero poner El valle De muerte El valle de muerte ¿Qué haces? ¿Qué haces? El valle de muerte Sí, sí Morte Morte Ok De la muerte El valle de la muerte Y así quedó transcrito Literalmente El valle de la muerte Espérate Calma Yo sé que esto va a sonar estúpido Pero como chucha Supo que se parecía a Marte Si un explorador del año El pico igual Pues así como el conchito Tu padre Actualmente En 1800 Estoy pura weando ¿Cómo pasó eso? ¿Alienígenas? Mau Twig Muchas gracias con el software Hagan de cuidar De preservar esta zona Están peleando arduamente Para que oficialmente El nombre regrese A valle De Marte ¿Qué tal? Hermoso Bellísimo Tan bello Como es ventoso Tan bello Como es frío El desierto de Atacama Me tiene Con la cabeza explotando En mil pedazos A ver chat Dicen que existían Los telescopios Pero conchito Espera Marte 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 Quiero ver Marte Así como ¿Cómo le va a saber? Así como ¿Cómo se ve Marte? Esto viene en telescopio Una hueá más chica incluso Una hueá Veía una hueá naranja ¿Cómo lo va a asociar A Marte? Si no tenía foto de Marte Así como de la superficie De Marte Animal Y destacaste el mensaje ¿No? Que rabia Según de Luisito Comunica Pau culiao ¿Qué te pasa con Luisito? A mi Luisito Comunica Me dan ganas De pegarle sus combos Sale culiao Que esto sea El choro Te tulean la vida Si culiao Y así como existe Un valle de Marte También existe Un valle De la luna De igual manera Recibe su nombre enteramente Porque te hace Culiao enojado Con la vida ¿Qué pasó ahí? Si estuvieras En la luna De verdad que sí Todas las inclinaciones Todos los desniveles Que hay Parecen cráteres Agüedonao Era un chiste Nunca sucedió Esa conversación Luisito comunista Luisito comunica ¿Me estás informando? ¿Cómo? Yo vine a aprender Esto es una falta de respeto Esto es una falta de respeto Su audiencia y a mi culiao Y a usted también Comienzo a perder Gravedad Cielo santo Chul ¿Me escuchas? Me siento ligero Chul Estamos en la luna La razón por la cual No se puede pasar Para acá Por la cual hay cadena Es porque Ese piso Ese suelo Esa sal Porque estamos caminando Sobre sal Esto está impresionante Es mucho más frágil Ya me gustó un segundo Esta realmente Tú sí puedes pisar duro Y no pasa nada No se rompe Es fuerte Pero esa Miren De hecho aquí se ve Como alguien Se pone a limpiar el tiro ¿Qué hagan? No, no sé Tonto Algo sucedió ahí Que se rompió Entonces se cuartea Todo, 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 todo Me da curiosidad Si la sal de aquí Es tan salada Como la del salar de Argentina Que lamí la casa De un extraño Hombre Lamento haber lamido tu casa Acá hay tantita sal ¿Qué hace? Es sal Bueno Está salado Miren La luna Sabe a sal Muchos románticos Dicen que la luna Es de queso Yo lo corroboro La luna Es de sal Una hora Sin pausa De datos curiosos ¿Quieren ver esa hueá? Fue una hora Ni cagando ¿Qué cosa te ocurre? El viento está muy severo Vamos a hacer algo Un poquito Extremo Un poquito alocado Lo que pasa es que Esta de aquí Es la laguna de piedra Y se caracteriza Porque su nivel De salinidad Es muy alto Se estima que puede estar Entre el 60 Y 70% de sal Lo atractivo Es que uno flota Cuando se mete Algo como pasa En el mar muerto Que estuvimos hace unos meses Que tú te metes Flotas Hay tanta sal Que tu cuerpo Simplemente sale A la superficie El riesgo Aquí Espera Eso no pasa con Literalmente Todos los cuerpos de agua ¿O estoy loco? Te metí salir Espérate Te tira Te tira El agua ¿O no? Está muy muy fría De por sí Yo creo que se dan cuenta El cielo está muy fuerte No hace precisamente calor Encima de todo esto El agua está helada No me saben decir Una temperatura estimada Yo se las diré Minions Entonces Pues a darle Creo que en ese video Se le ve la tula ¿Cómo se le va a ver La tula Weonado En YouTube? Estaría cagado Miedo Lucito Que le borren El canal entero Man ¿Cómo se le va a ver La tula? Muchas gracias Sweat Sweat FS Y voy a flotar Es lo que dice La física de este lugar Con el nivel de sal A ver si es cierto Nada más No con tanta fuerza Es porque este guatón Que flota en todos los cuerpos de agua Son tan tontos Tan tontos Cuando esté tulón Y cuando esté Musculoso Se lo juro Que nunca más van a dar el contenido Weon Su único chiste Se los va a morir Se lo juro Weon ¡Ey! Era verdad weon No mames Weon Verdad No mames Echa es verdad Juliado Ya me acostumbré Ya me aclimate Se supone Que si pedaleas Te calientas Porque la temperatura abajo Es más calientita Un poquito No tanto ¿Te imaginas ahí? Abrir el ojo ahí Juliado Te morío ¿No Juliado? Lo más frío que he tenido En mi vida Abrir el ojo Weon Yo 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 Hacer el ojo En la playa Igual no duele tanto De hecho creo que ni duele Ni me acuerdo De verdad que esto Está flipante Este viaje Me ha permitido Ver que el planeta Es un lugar ¿Cómo que? Juliado Weon Se llama Se llama Ser Curioso A ver ¿Ale dolió Cuando abrí el ojo En la playa? Es que estoy hecho Distinto Amigo Ahí me hicieron Distinto Amigo Yo nací de pana Agurio Lo siento ¿Por qué mundo? ¿Por qué eres así Y misterioso? Respirar es difícil Cristian es increíble Como cada día nos demuestras Tu elevado nivel de ignorancia Gracias bolitas Ahí está De verdad que uno se siente Más vivo Wow Siento el cuerpo quemado De verdad Siento que Sí Mi piel está como Quemada Pero de frío Esto afuera Que me parecía frío Hace ratito Ay el calorcito El verano ya llegó Tengo sal en la cara Wow Que chuche Buena hueon Hace ocurrido Gracias por la descripción Pelado con los 20 meses Animal Peladito con los 20 meses Conchito 20 meses hueon Vio loco pelado Ya saben La laguna de ceja O la laguna de piedra Que es esta En el desierto de Atacama Gracias pelado Un sitio helado Casi tan frío Como la Antártida En el pleno desierto Más seco Más marido Del planeta Cristian Puedes saludar A mi novio Hidra Claudio Nos vamos a casar Estamos conociendo ¡Ey Hidra Claudio! Saludos Hidra Claudio Bueno ojalá le vaya de pano De verdad Es bueno Todo esto es sal Y de repente podemos ver Pedazos de color rosado Estos son Estromatolitos Que se trata De algunas de las formas De vida más antiguas Del planeta Tierra Con un tiempo De antigüedad Estimado De más de Tres mil millones De años Y es una locura Pensar que de verdad ¿Son las dos? ¿Hueón? ¿Cómo son las? ¿Son las dos de la mañana? ¿Hueón? ¿Hueón? Yo dije ya Güey me acordé Porque grité Y dije ya Que güey ¿Cómo son las dos? ¿Qué pasó? Todas estas formas de agua Estas cosas rosas De aquí Evolucionaron De cierta manera Para que miles De millones De años después Ustedes puedan estar viendo A un sujeto Grabando Contándolo Con una cámara Transmitiéndolo A través de internet Para que llegue Hasta sus hogares Hasta sus casas Hasta el banco Porque no le saben No le saben a flotar Muchas gracias ¿Qué decían? Pero cincuenta Es una locura Me vuela la cabeza Pensar que empezamos así Eso Esas cosas rosas Empezaron a oxigenar La tierra Empezó el oxígeno Después a hacer raíces Que se volvieron en plantas Que se volvieron en otra manera de vida Wow De verdad que El planeta es muy antiguo Y es divagante Ponernos a divagar Con esos temas Otra de las cosas Que hace a los Estomalitos tan especiales Wow Que bonito Quiero ver uno Quiero ver uno En la vida real Es que Son la base del alimento Tan loco Que le da su color Finalmente A los flamencos Flamencos O flamingos Como sea que ustedes le digan Estas aves hermosas Rosas Igual me dan cosas Porque siento que Son muy frágiles Los siento re frágiles Realmente cuando Estas aves Nacen Ellas son Los pachoncitos De color blanco Y mientras van creciendo Y comiendo crustáceos Y demás alimentos Cuya mera base Es el estomatolito Van agarrando Un color rosado Entonces por ejemplo Gracias calcetín Weón Podemos ver que Igual no es tan viejo Porque toda su parte Son de diondo Ya pero si lo voy a mirar No lo voy a alfatear Así Porque miren Todo su cuello Su cabeza Siguen siendo de color Blanco En cambio Este de Este de aquí Miren Ese si ya es Mucho más rosado Entonces posiblemente Es un ave Mucho más vieja Lleva mucho tiempo Comiendo crustáceos Y demás cosas Que le han causado Su color rosa Estas aves Los flamencos Pueden llegar a vivir Mira su patita Como si tuviera una nomás Año Y la otra ¿Dónde está? Que locura vaya Un anciano prácticamente Pero si Mira se la meten como Se la esconden Que locura vaya Un anciano prácticamente Pero si Cuando nacen Son blancas Y con el paso del tiempo Se van haciendo rosas ¿Sabían ustedes esto? Que locura Y que interesante Pensar que Vida Que tiene más de Tres mil millones De años de existir Sigue teniendo Un papel muy Muy importante Para diversos ecosistemas De nuestro planeta Cállate Que estoy anotando Ya disculpa Ok la cosa Ya se está poniendo salvaje Aquí en el desierto De Atacama Me están diciendo Mis guías El buen Ivan Y el buen Mau Que si algún día Me hallo En una situación En la cual Estoy atorado En el desierto No tengo nada que comer No tengo nada que beber Puedo siempre acudir No te contaron La fábula del flamenco ¿Qué es eso güey? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Nunca la había escuchado Eso Güey ¿Qué es eso? Cristian Soy tu fan De One Piece Por favor Muchas gracias Limones Muchas gracias Con la luna De la región De Antofagasta Y según él Los flamencos Son demasiados fragiles Mi padre tuvo que sacrificar A muchos que tuvieron accidentes Y ya no se podía hacer Si que bueno Es que la patita La patita Re flaca man Ni siquiera es chileno Y sabe más de mi pías Que yo Si Que chucha ¿Qué pasa con eso güey? ¿Por qué? Que mal güey Kev Muchas gracias Con el sub güey Tetsky Con el sub también güey Un yuyo Es un arbusto Es un Un arbustito Que crece en el desierto Igual me siento humillado un poco Un yuyo Un yuyito Este es un cachiyuyo Que pues es como Casi un yuyo Entonces Para escoger un cachiyuyo Apropiado Agarras Espérate Ya la cagué de nuevo La cagué de nuevo Se le puede decir Flamengo O flamingo O no Se le puede decir Flamengo O flamenco Y llega este güey A decirle flamenco Se le puede decir Flamenco A hueonado Flamenco mayor Se llama A hueonado Pura cultura Que es parso A hueonado Ando de pan Agarras una hojita Tonto Ajá Tonto Y vámonos No sabe mal Sabe salado Pues es que si Todo aquí es súper salado Hay un buen de salares Y demás Toda el agua aquí es salada Si no está mal Si es flamenco ¿Viste? Soy genio Jordillo edición En la intemperie Ya saben Si se pierde en el desierto De Atacama No hay que comer Cachilluyo Es nuestra salvación Otra lección De supervivencia De Luisillo A prueba de todo En medio del desierto De Atacama Se pueden llegar a encontrar Pequeñas fosas De agua Dulce En su totalidad Tiene un gran Grado de sal Pero agua clara Agua que si te tomas Ok Tal vez te da Tantito malestar Pero no te va a dar Una diarrea mortal Que te va a deshidratar En el desierto Entonces Si te llegas a perder Y tienes mucha suerte Podrías llegarte a encontrar Con un oasis Como este Que ahorita no nos hallamos De agua dulce La manera para poder Identificar A uno de O sea Son tan tontos Tan tontos Lo está culiando El fantasma otra vez ¿Por qué hizo esta güey? De verdad Tan tonto O sea tan tonto Estos pequeños oasis De agua dulce Es más que nada Por su vegetación Que bueno Aquí vemos Vegetación muy verde Y también Por su superficie Si tu ves que tiene Una capa Un poquito blancuzca Como unos grumos Eso es sal Amigo mío Sal en grandes proporciones En este caso Esta agua Vemos que no la tiene Entonces si Podrías llegar a beber No me la voy a tomar Porque no No me quiero enfermar De la panza Los burritos Por ejemplo Vamos presenciar algo Bien bonito Lo que me sorprende Es que Si las personas Que conocen el lugar Hacen turismo No sé que güey Dije Lo que me sorprende Es que Tú ya estás visto La persona que conoce El lugar Hacen turismo Pero obvio Que están todos Explorados Muchas gracias De cabras De cabras O llamos Aquí a las cabras Le dicen llamos Entonces miren Están cruzando la calle Ahí esas ya cruzaron Ok Y estas de aquí Van a seguirlas No se quedó solo Toda la procesión De cabras O bien Llamos Van caminando Van siguiendo Pero no hayan dicho Que eran burritos Yo pensé que eran burritos Hasta ahora Y la idea es que Crucen la calle Y atraviesen A las que ya están De ese lado Y son muchísimas De verdad miren Es una gran Gran procesión De llamos De cabritas Desde acá Es que empiezan O sea Aquí hay un buen La cinta está a cagar la risa Porque están poniendo odio La escucho La escucho en la pie Está a cagar la risa ¿Cuántas serán? ¿50? ¿60? ¿100 cabras? Pero qué bonito Miren ahí van Las cabritas Listas para Van solas Y alcanzar a sus amigas Que ya están hasta ahí Ya se les adelantaron bastante Miren cuántas llamitas Nos encontramos Son diversas Deben ser unas 15 20 Todas esas tienen dueño Porque Puedes ver que en sus orejitas Tienen adornitos Y demás Entonces son domésticas La mayoría De las llamas De hecho son domésticas Las vicuñas Si suelen ser salvajes Porque están muy protegidas Por la ley Y demás Uy Creo que ya me tiene un problema Por meterme con las llamas Ya paro ¿Qué pasó amor? Nada La policía Decirle a mis guías Así de Oye ¿Qué está haciendo ese hombre ahí? Ahí adentro Ya me voy mejor Juliados Tengo unas ganas De ir a atacar La coche Chetumar Viajemos Chad Estoy harto Vivía Atrás de un computador Ya no más Ya no más con chetumar Vamos a atacar Viajemos Chad Ah pero hay pandemia Que me funen Que me funen No mentira Chad No viajen Chad no viajen Por favor no viajen Curiado No hagan esto Hola Chad Caminé tres metros Y te doy un ataque Chad Ya dejen de atacarme Mierdas Chad Soy un hombre con sentimientos Dejen de atacarme Esto me afecta de verdad No lo puedo creer Hace mucho calor En atacar Hace mucho calor En la mañana Y la noche más frío Que la chucha Y ahí Llevo ropa No la verdad Es que lo más posible Es que nunca haya atacado Lo más posible Es que nunca Viaje a ningún lugar En la vida ¿Nos llega el internet? Weón cringe No hay ni cagando Aquí se le ve la tula XD Sued con lo 95 Es que voy a verlo en privado Espera De verdad se le ve la tula Se le ve el nepe Lo hicimos comunicar en historia ¿Es algo mágico orinar Contemplando vacas Naturaleta? Me costará trabajo Volver a orinar En un baño normal Weón se le ve la tula Se le ve como Ja 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 ¿Eso es su tula? ¿Eso es su tula? Es su tula No, esa era su tula Es como la sombra La sombra es su tula ¿Qué hueá? Me da tula Culeado Culeado me da sombra Qué chuche Capaz que haya sido Como el ángulo de la sombra Pero igual me da tula Se estaba meando No me Qué chuche Chas, no voy a ver Ah, pagando sus apuestas Prometí que no Disculpenme Chas Está imposible No, no, no No, no, culiao Jonathan, acá más Ven para sacarte la concha Y tu madre Callao Callao, callao, callao Que yo conozco muy Muy bien Siempre que veo a Rock Square Está viendo algo de los El Andy Con los 100 Muchas gracias Aguanta con chico Madre No voy a verla Oof Algo un ratito La cintia La cintia está ahí Está en la pieza Está ahí para Lo hizo con el dedo O sea Yo vi la tremenda tula No Ey, ey Prefiero quedarme con mi realidad No importa lo que diga amigo Me lo manda de nuevo Hijo puta Ya no me mande La vea Oye, qué hace Qué hace tonto Calmao ¿Qué hay en tendencia a echar? Permiso Aló Tendencias En Chile Wow Esto es Chile No es la Damm, ¿cierto? ¿Cómo lo hago la Damm? Mont Uy, qué raro Ey Ey Willyrex Épico Padres Invaden nuestras casas ¿Qué es todo? Nunca Siento que nunca Vamos a encontrar Nada mirable acá Saludos desde Atacama Muchas gracias Fue un tomate Con los 50, güey Oye, nunca vamos a encontrar Nada que podamos ver en stream En tendencia Es increíble, güey De verdad, güey Yo siento que Usted en el chat Ninguno consume este contenido Pero ninguno Ninguno Ve estos videos así No irónicamente No hay nadie Ni siquiera uno, culiado Y si hay uno Anda medio perdido Está Ibai, sí Ibai, te creo Ibai De más que lo ven, güey Pero lo otro está re Raro, güey No quiero decir Normie Pero con chitumare Que está Normie, güey Oye, los Normies No lo puedo creer, man Oye, los Normies Siempre lo venís Afortunadamente no Bueno, otra vez Qué hijo de puta Chat Les tengo que decir algo Bueno No lo puedo creer, no lo puedo creer